Abre el amor, dice Todo hice para estar siempre contigo Y deseo en hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Abre el dueño de tu cuerpo Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Mujer, el dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo que amarga Y da placer El corazón no se olvida De la sombra por quien padece Más sufre Más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón No puedo dejarme callado Te lo digo mujer querida Que el dolor más grande en esta vida Es amar Amar mucho Y no ser amar Y así yo seguiré por mi camino Con aquellos que comprendan mi dolor Me comportan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco, no merezco tu cariño Y de ti te falto adiós y rencor Lo que sientes fuerte es infelicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que sientes fuerte es infelicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Amar tifo, no merezco tu cariño Amar tifo, no merezco tu cariño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?